La historia de Olga Hamar es la historia entrañable de la generación de los 60, de los 70, es la generación de los que enfrentaron la dictadura militar, de los que pudieron y supieron construir y que quisieron alcanzar una sociedad alternativa. Por eso es tan interesante esta evocación que hace Olga en el video cuando dice ahora estamos pensando y repensando, mirando con entusiasmo la UNASUR, por ejemplo, esta recuperación de la memoria de la verdad y la justicia y este movimiento político, popular, democrático que recorre América Latina y que se plantó en la cumbre de los pueblos, en el Alca, que se plantó con tanta fuerza rechazando lo que el imperio nos quería imponer en aquellos momentos. Y con toda la fuerza de la historia quiero reivindicar el rol de Blanca en el Ministerio de Trabajo, en la Comisión Tripartita de Igualdad de Oportunidades. Yo soy una compañera trabajadora como todos ustedes. Como dijeron el otro día Estela Carlotto en París, somos luchadoras. Somos luchadoras, no somos personas que merecemos honores especiales. Hemos descubierto y nos hemos afirmado en que para lograr la justicia tenemos que luchar. Pero también siento desilusionar a algunas compañeras feministas radicalizadas a decirles que fue mi marido allá cuando lo conocí en Perú hace casi 50 años, cuando me dijo, yo era un asistente social que quería transformar el mundo, que me daba lo mismo irme a Cuba que irme a la África y que irme a los Andes peruanos. Y él me dijo, estás equivocada, el servicio social solo nos sirve, lo que tenés que hacer es transformar eso en política. Y ahí empecé a entender que era la política, la verdad, lo único que nos iba a permitir la transformación. Hay otra palabra que a mí me remite inmediatamente a Olga y todos sabrán entender porque es una palabra que ha trascendido largamente una cuestión partidaria, largamente. Yo les hago una propuesta. A partir de ahora, cuando escuchen o necesiten saber qué quiere decir compañera, agarren el diccionario y empiecen por la H de Hammer, Olga. Gracias.